Lo primero que quise Fue maravilloso No es fría Que te guste Que el barco Que íbamo Prevamos Fue maravilloso Llegábamos los niños, que olvidábamos que sonores Nosotras de la ley, con la cabeza, sin morador Apenas digno a lo Me, niña, me diga su arrojo, dispusiera de mí. Él me dio las llaves de la ciudad prohibida. Todo lo que vengo es nacer hoy. Así me fui volando, vivo detrás de tu vista. Esta mi propia sombra de vista me perdió para doblar mis huellas. Néstros en mi camisa. Confundidas estrellas, con luz estrellas. Néstros en mi camisa. Néstros en mi camisa. No traer a mis amigos. Enblendiendo queím y! Por ni conmigo... No decir lo que pienso sin pensar. No he querido, más de un beso me dieron, y más, de un poco a poco, pues el olvido, no ha perdido la luna, lo que sé del pecado, lo tuve que buscaba. No me arrepBaby, no ha perdido la luna, lo que sé del pecado, lo tuve que buscaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la canción que viene, y es una canción pequeña, también de Víctor Manuel como la anterior. Cuando te pones a escribir en la memoria, pasé escogiendo en el pasado aquellas cosas. Que te viva, que te toca, que te protege, pero no soy yo. Yo, tan esclavo como el de la boca, yo tan andando como el niño en su pelota. Yo, tan esclavo como un rey sin su pelota, como una vaca sobre las bolas. Sí, me faltaría el alfabeto. 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 que se conocieron. No sé muy bien si soy el hilo o la poeta, nunca sabré si soy el alma o la cabeza, nunca sabré si soy el alma o la materia, si soy el palo o si soy la regla, entre los dos nos cimentamos imperfectos, con la apariencia que hace siempre lo correcto. No sabe nadie lo que nos va a saber, que no importa si yo te quiero, si me faltaría el alfabeto, si no consigo serme tan pequeño, que si alguien hace así desaparece, como un globo de canales que se va del cielo, si me faltaría el alfabeto, si no consigo serme tan pequeño, que si alguien hace así, que si alguien hace así desaparece, como un globo de canales que se va del cielo. que me ha de ser un gocón, que se va del cielo, así que el judo ha de ser fantástico cantando, y acá nos mantaremos, mejor favorito de eso. Con todo permiso por el judo que nos procloriza, de pura sed vamos a hacer una chacarera muy gorroesa vamos a hacer una chacarera vamos a hacer una chacarera vamos a hacer una chacarera Desde los montes murió la luna, pa' alumbrar la canto. En el aire, vengo de un manejar. Por libertad, vengo del mar, la chacarera. Hasta la próxima, hasta el próximo, hasta el próximo. Desde los últimos momentos, elzentara con los alcalde durante los años. Vengo del mar. Desde los tiempos, el año del mar. Vengo del mar, la chacarera, vengo del mar. 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 Con su papel con percal, palombo pide, Toma las flores que hay en el norte, se le pida, se le pide, porque no hay un bolsa, el de su percal, y no sabe que pueda regalar, el aire que pienso es salvear. Y la niña es tierra, pero el alma no lo hace. Me gusta al viento y una manito, el ángel levanta su cabeza, y no puede parecido desastre, y para que se le juega, se sabe decir, no llamo el monte de guachita de... Si a luz se pula, la baila así, podemos decir la lucha, con suela a tu cosa de aquí, es que no pasa como un mujer, en la visita de los pies, con su madera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!